No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom, este es Michael Ruth en los Jardines de Lofel en Jerusalén. En Levítico 23 se nos dice que contemos el Omer, que significa una medida de cebara por 50 días. También se dice que debemos contar 7 sábados, y el día después de los 7 sábados habrá una santa convocación en el día 50, en griego Pentecostés. Los levitas, hijos de Sadoc, Sadoquim, traducidos como Saruseos en español, contaban apropiadamente los Omer, de acuerdo con las instrucciones de Moisés. Eran los sacerdotes que realizaban el servicio del templo. Los fariseos, por otra parte, eran las sectas religiosas del siglo I, quienes realmente no tenían autoridad verdadera en los asuntos políticos o religiosos, pero ellos pretendían tener autoridad del cielo para crear nuevas leyes que nunca fueron autorizadas por Moisés. Ellos reclamaban tener autoridad del cielo para hacer nuevas leyes que anulaban la Torá. Los fariseos inventaron un método para contar el Omer, y lo autosantificaron para probar que tenía autoridad para interpretar las escrituras a su antojo, y esa interpretación era infalible. Toda interpretación era infalible. Aunque su método para contar el Omer no calzaba con todas las escrituras, sí calzaba con un versículo. Simplemente ignoraban la otra escritura que no calzaba con su teología. Cuando Roma destruyó el templo, los fariseos hicieron un trato con el general Tito, quienes permitió convertirse en líderes religiosos para Israel. Se pasaron para Yavne, cerca de la costa del Mediterráneo, e iniciaron una yeshiva o academia. Estuvieron de acuerdo en apoyar al gobierno romano y no interferir con los levitas. Unos pocos años después, los fariseos se rebelaron contra Roma y nombraron a un general judío tirano llamado Shimone Ben-Kosiva para que eliminara cualquier resistencia contra sus decretos legislativos dictatoriales. El líder de los fariseos declaró que Ben-Kosiva era el Mesías y le puso por nombre Bar-Kotba, que significa hijo de una estrella. Bar-Kotba fue autorizado para que matara a los levitas que rehusaban reconocer la autoridad de los fariseos. Los seguidores judíos de Yahshua de Nazaret también fueron blancos de la extensión. La rebelión contra Roma duró poco, pero duró lo suficiente como para asegurar a los fariseos una posición de autoridad inalterable sobre el mundo político y religioso judío. El líder de los fariseos, Rabino Akiva, y el Mesías de los fariseos, Bar-Kotba, quien aseguró la supremacía de ellos, fueron ambos matados por el ejército romano. Uno de los decretos de los fariseos, instituidos por el reino del Mesías Bar-Kotba, decretaba que cualquiera que leyera los registros de los hechos de Yahshua de Nazaret, no tendría parte en el mundo venidero. La autoridad de los fariseos era tan temida que hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos temen leer los relatos de los testigos de los evangelios, y solo están dispuestos a leer lo que los líderes fariseos dicen acerca de Yahshua. Si a la gente se le permitiera pensar por sí misma, sin ninguna coerción o intimidación, tanto los judíos como los gentiles, verían que Yahshua nos libró de la manipulación religiosa. Él eliminó toda la autoridad usurpada de los líderes religiosos y enseñó a todos a volver a la simple instrucción que da vida de la Torah de Moisés. Yahshua nunca violó ninguno de los mandamientos de la Torah. De hecho, específicamente declaró que no había venido a destruir ni una jota ni una tilde de la Torah. Sin embargo, sí vino a destruir la hipocresía religiosa, la manipulación, la intimidación y la brujería por medio de la cual los líderes religiosos controlan a otros por sus propios beneficios. Desde el día en que el Mesías cumplió la fiesta de Shavuot, Pentecostés, ha sido el tiempo de caminar en el poder y autoridad que nos ha sido dada por el Mesías. Ahora es el tiempo de extender su ministerio al mundo. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Someral, donde se grabó esta presentación de multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor, fue grabada ante estudiantes de la profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 13 de la serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. La fiesta de Shavuot, el día de Pentecostés. Exactamente, 50 días después de la ofrenda de los Bicurín, llegamos a la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés fue el cumplimiento de lo que había profetizado Juan el Bautista. Yo, Juan, te bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vemos que a lo largo de todo el ministerio del Mesías, nunca bautizó con agua porque vino para bautizar con el Espíritu Santo. Y estando reunidos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 4, Y estando juntos, ordenó a sus discípulos que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre, la cual habían oído de él, diciendo, Oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros debéis ser bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos que cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, ellos eran de un mismo Espíritu y estaban en un lugar. Estaban en la casa de oración donde debían de estar y fue allí donde, de repente, apareció y vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, llenó toda la casa de oración donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablara. Los que estaban reunidos en el monte del templo vieron la columna de fuego descender, la misma columna de fuego que había guiado al pueblo de Israel por el desierto. Cuando vieron descender esa columna de fuego y asentarse sobre cada uno de aquellos discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. Sucedió lo que había profetizado Juan el Bautista y lo que el Mesías dijo que él mismo había venido a hacer. Las fiestas de la primavera terminaron con Shavuot. En Levítico 23, versículo 21 afirma al final de las fiestas de la primavera que estas fiestas, que son imágenes en forma de sombra de las cosas por venir, tienen el propósito de que Israel las celebre para siempre y eternamente. Algo que ha estado sucediendo en los cielos durante estos últimos años, que por fin terminó este año en la fiesta de Shavuot y es de lo que me gustaría hablaros ahora. Sabemos que Dios puso sus señales en los cielos y la señal que estás contemplando ahora, que es la señal en los cielos, se conoce en hebreo como el quebrantador. El quebrantador tiene en su mano por encima de su cabeza una espada y en la otra mano tiene lo que se conoce en griego como los gráficos astrológicos de Caput Medusa o la cabeza de Medusa, pero en hebreo no es Caput Medusa, es Rosh Satán, la cabeza de Satán. Y entre los ojos de la cabeza de Satán, justo entre sus ojos, en su frente, hay una estrella llamada Al-Gol. Al-Gol está justo en la frente de Rosh Satán. Fue en el año 1996 cuando apareció un cometa. El cometa Hayakataki pasó en el mes de abril y atravesó justo la frente de Rosh Satán exactamente en la conjunción con esa estrella, Al-Gol. Hayakataki estaba haciendo un circuito de 20 mil y pico al año. Lo que eso significa es que ese cometa, que es uno de los cometas más brillantes que ha aparecido durante toda nuestra vida, solo pasará una vez en la historia del planeta Tierra. En un circuito de 20 mil al año, no ha estado aquí antes y no volverá a aparecer. Esta es la señal de Dios en los cielos. Es una explicación que muestra lo que está a punto de suceder. Porque ese cometa fue derecho y atravesó la frente de Rosh Satán. Exactamente un año solar después, en la noche exacta, pasó otro cometa. Y ese cometa estaba haciendo un circuito de 4 mil 500 al año. Y a este cometa, que le puso el nombre Halle-Bopp, en honor de los que lo descubrieron, pero este cometa pasó y aquella misma noche, un año solar después, fue en la conjunción con y fue derecho atravesando la frente de Rosh Satán, exactamente como el foco en la mira de un rifle. Ahora, esa señal en los cielos fue algo que también se vio en su cumplimiento intermedio en la época de David. Acordado de que fue David el que fue ungido como rey, pero aún no era el rey de Israel. Había sido ungido como rey y fue a enfrentarse a Goliath. David se llevó una piedra en una onda y le dio con ella justo en la frente de Goliath, justo en el Al-Gol, en la frente misma de Goliath, derribándole por tierra. Entonces David se acercó, sacó la espada de Goliath y le cortó la cabeza con ella y después se paseó con la espada de Goliath por encima de su cabeza, con la cabeza de Goliath en sus manos. Había derrotado a Goliath y fue una danza de victoria. Eso no es más que una imagen a modo de sombra de quien en este es en la realidad, pues representa al Mesías que será quien derrotará a Satanás, cortándole la cabeza, será el vencedor que se paseará con la cabeza de Satanás en sus manos. Hay otra parte de esta constelación que encaja en esto y en unos momentos veréis cómo funciona. Esta parte de la constelación se llama atado y encadenado. Y también se conoce como la esposa atada y encadenada. La imagen en los cielos es una mujer que está atada y encadenada, que está esperando a su libertador, pero da la impresión de que no hay nadie quien ayude. Parece como si ella estuviese en el espacio y no hubiese nadie a su alrededor que le pueda ayudar. Pero hay alguien destinado a ayudarla. Esta es la esposa atada y encadenada. Y aquí tenemos la imagen que vemos en el libro de Tesalonicenses. Acordaos de que fue Pablo quien dijo, Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aquellos creyentes estaban siendo víctimas de una gran persecución. Al estar encadenados al mundo, estaban sufriendo por causas del mundo, siendo torturados por él. Y Pablo dice, Es un acto de justicia. Dios pagará con tribulación a aquellos que os atribulan, ahora a vosotros. Animaos, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y dice, Los que sois atribulados tendréis reposo, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con los poderosos ángeles y su llama de fuego para vengarse de aquellos que no conocen a Dios. La palabra reposo, en el griego, es la palabra anasin. Sí, anasin, que significa alivio rápido al dolor. La palabra anasin, en la literatura griega, es la representación de una mujer que está atada y encadenada, que está siendo estirada, torturada y está a punto en el que no hay esperanza. Se ha estado desmayando y ha llegado al punto en el que no hay esperanza de que sea salva. Pero en el último momento, su libertador irrumpe en la estancia, saca su espada y corta las cadenas que han tenido atada a su amada. Él rescata a su amada en el último minuto, cuando parecía que no había esperanza. Esa es la imagen que ha colocado Dios en los cielos. Después de que veas esto, voy a explicar sobre otro cometa que acaba de pasar y que me ayuda a contar la historia de la esposa atada y encadenada. Y esta es la historia. ¡Gracias! 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 fin de decirnos lo que se dispone a hacer. El mundo entero niega que Él es el Mesías y el Libertador, a pesar de lo cual ella le espera pacientemente, sabiendo que el mundo le ha odiado y la va a odiar a ella, pero ella espera a su Libertador mientras no hay ayuda de ninguna otra parte del cielo. Ella le espera a Él porque sabe que justo cuando parece la hora más oscura en la que no hay esperanza, el escenario está preparado y está a punto de producirse la más grande liberación. El Rey de Reyes, el Quebrantador, va a venir y libertará a su esposa atada y encadenada y la va a llevar a la cena de las bodas del cordero. Este último Shavuot, en el último día de Shavuot, fue el día en el que pasó otro cometa por la misma constelación. Pasó y se fue en Shavuot, que es la última de las fiestas de la primavera. Puede que ésta sea una de las últimas señales que veamos antes de que las fiestas del otoño comiencen con su cumplimiento. Él nos está informando que nuestro Redentor, nuestro Rey, va a regresar un día y va a ser pronto. Cuando parezca que no hay esperanza, será cuando Él se va a vengar de aquellos que no conocen a Dios y que no guardan sus mandamientos. Aquellos que han estado causando problemas y haciendo que sus amados sufran y estén afligidos. El alivio rápido al dolor viene de camino. El Mesías se revelará desde los cielos con sus poderosos ángeles. Así que ahora nos preparamos para ir a la fiesta del otoño del Señor, para entender de qué modo distingue Dios el fin del principio mismo. Veremos que las fiestas del otoño del Señor aparecen con todo el detalle en el libro de Apocalipsis y nos mostrará cómo libertará el Mesías a su pueblo. Veremos cómo la tierra tiembla y lo que está a punto de suceder, porque Él va a regresar por la esposa, que es pura y sin mancha. Es preciso que nos limpiemos de este mundo. Tenemos los ojos de Israel van a ser abiertos. Los judíos entenderán y mirarán a Él, al que traspasaron. Entonces llorarán y gritarán, como el que llora y grita por un único hijo. Será entonces, cuando sus ojos serán abiertos, cuando le seguirán de todo corazón, guardando sus mandamientos y teniendo el tesimono del Mesías. Así es como nos convertimos en un solo cuerpo, un cuerpo para el cual hemos sido llamados. Pues no hay diferencia entre el judío y el gentil, porque en el Mesías, por su sangre, todos nos convertimos en familia, que era su plan desde el mismo principio. ¿Ves esa mujer en los cielos? En la Torah hay una imagen, según la cual, si un hombre se deja dominar por un espíritu de celos, y si cree que es posible que su mujer le haya sido infiel, entonces debe llevarla, aunque no pueda demostrarlo, al sacerdote en el templo y deberá llevar una ofrenda por los celos. Cuando haya llevado a su mujer al templo, ella se sentará delante del templo y tendrá la ofrenda en su regazo. Entonces el sacerdote escribirá en un pedazo de pergamino todas las palabras de una maldición, y luego preparará una agua amarga cogiendo el polvo del suelo del lugar sagrado y mezcándolo con las aguas de la purificación. Entonces usará esa agua para eliminar las obras de la maldición que escribió en el pergamino. Escurrirá el agua y la tinta de nuevo en el cuenco de agua amarga, mientras recita las palabras de esa maldición, y dirá, si le has sido infiel a tu marido, si has sido adultera en esta relación, y has ido con otro hombre, cuando bebas esta agua amarga, si has sido infiel, tu barriga y tu matriz se hinchará, tu matriz se pudrirá y no podrás tener hijos y serás echada en vergüenza. Pero, si has sido fiel, y si no hay motivo para que tu marido tenga celos, cuando bebas esta agua, no te sucederá ningún mal, ni tu barriga ni tu matriz se hinchará y tu matriz no se pudrirá. Volverás a tu marido, y viviréis juntos, tendréis hijos, serás fértil, y os multiplicaréis. Y cuando se pronuncien esta maldición y esa bendición, esa mujer sabiendo que está a punto de beber las aguas amargas, dirá entonces, amén, amén, así sea, así sea. Si he sido infiel a mi marido, que así sea. Pero, si he sido justa, que así sea. Y al beber esa agua, lo saben. Habrá aguas amargas que serán derramadas sobre esta tierra. Es el juicio por los celos. Es el momento para que debemos limpiarnos y asegurarnos de que no hay adulterio en nuestras vidas. Es preciso que nos aseguremos de que no hemos comprometido nuestra posición y no nos hemos comprometido con la adoración a otros dioses. Es el momento que debemos examinarnos, debemos mirar ese reflejo en el bronce para ver si hay alguna imperfección. Echamos un vistazo para ver si hay algo que necesitamos limpiar, si hay algo que necesitamos confesar, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados. Él nos limpiará de toda injusticia. Es ahora, en esos días, que esperamos a nuestro Redentor, que va a regresar a recoger a sus santos, que va a volver por la esposa y va a ser una reunión gloriosa. Michael Ruth regresará en tan solo unos momentos. Con las fiestas de la primavera habiendo sido cumplidas, ahora estamos viviendo en el tiempo entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Este es el tiempo que ha sido apartado para los gentiles. Sin embargo, cuando la plenitud de los gentiles entre al cuerpo del Mesías, será el tiempo de la lluvia tardía para Israel. La ceguera en parte será removida de Israel, y la mano del Todopoderoso será revelada de una manera nunca antes vista desde el tiempo de la lluvia primera en los primeros capítulos del Libro de los Hechos. Pero la lluvia tardía duplicará el poder de la lluvia primera. Continuaremos nuestra serie explorando la fiesta del Señor durante el otoño. Así como los cuatro evangelios registran la manera en que el Mesías cumplió la fiesta del Señor durante la primavera, y el quinto evangelio, las buenas nuevas del Libro de Apocalipsis de Yeshua al Mesías, muestra cómo él cumplirá la fiesta del Señor durante el otoño, según se revela en Apocalipsis. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 14 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor cuando consideraremos el futuro cumplimiento de la fiesta del Señor durante el otoño. De seguro hemos heredado mentiras. Este es Michael Ruth desde Jerusalén deseándoles Shalom, Paz, y les veré cuando se aclare el humo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!